Bueno gente querida, estamos en una nueva video de reacción, en este caso a pedido de toda la gente que me decía que reaccione a la partida de 40 kills de Raidin Bueno, acabo de romper ese récord con 42 kills en el modo zombie Vamos a estar reaccionando a él, lo único que quiero decir es que si les gusta la reacción pueden dejar su me gusta, suscribirse al canal, seguir la página Y nada, aquí en la descripción voy a dejar obviamente el canal de Raidin Damos play y empezamos a reaccionar, como siempre una preview ya con 22 kills Siempre enfrentándose en esta parte es muy característico de él estar en los edificios, sobre todo en este servidor Una de las cosas que he visto es que en el servidor árabe se llena de gente acá, se llena de gente Vamos ahí, esto es preview obviamente, pero bueno la vamos a reaccionar mientras dure Mucha, molo Ojo las armas que está llevando, no Ojo las armas que está llevando, combinación buena porque podemos llegar a usar desde larga distancia también ahí a la A ver, a ver, a ver Siempre con esas frags, loco, que bien Es buena combinación de armas, eh Es buena combinación de armas esta Ah, la acabo de cambiar, tenía una que recién Ah no, no era una que era la otra Bien, perfecto Bueno Arrancamos entonces con la reacción Raiden tirándose en el medio, no le importa absolutamente nada Lo que sí tiene Raiden es que agarra siempre armas, boludo Eso está hermoso ¿Cuántos hay en el evento? 24 en solo versus squad 23 enemigos, muchachos Arranca, eh Por favor hermano Para un poquito Lindas armitas para arrancar acá Un AK y uno UMP Sí Raiden Cómo me gusta cómo le quedó el setup, eh Bien colorinche Me gusta, me gusta Para el que esté un poco Perdido Que no conoce Raiden Como dije en el principio Voy a dejar su canal en la descripción Y aparte de eso Le voy contando que es un jugador de iPad Creo que al día de hoy Va, no creo Al día de hoy Es el jugador más conocido de PugMobile Literal No solamente de solo versus squad Y de Y de Jugador de iPad Ya lo catalogamos como Uno de los más conocidos Streamer de Facebook Mucha gente viéndolo Y juega a 6 dedos Full rotación Bastante particular Aunque ahora ya hay mucha más gente Que hace esta misma Ay Más gente que llega Va a tirar la La molo para poder Protegerse un poco Frenar el avance Empieza a curarse Muy intel O sea, tiene de todo Tiene características muy buenas El jugador Te pusiste una notificación Hermosa Es muy inteligente Para jugar Es muy habilidoso Juega en iPad Eso también te da un plus Y aparte de eso Juega 6 dedos Con rotación O sea, es Muy completo Y aparte Es un gran streamer Porque es muy Muy gracioso Yo muchas veces Me cago de risa Con las cosas que No te voy a decir Que Que escucho Que hice Porque no le entiendo Absolutamente nada Pero Te das cuenta Que se cae De risa De raíz Vos Yo me A ver Si muchachos Les quiero decir Que estamos volviendo Con todos los streams Me estoy Como que Volviendo a desafiar Con Con PugMovil Estamos volviendo A tratar de jugar Hace mucho tiempo Que no jugábamos Por todo el tema De la PMPL Y todas estas cositas Que no Que estábamos Haciendo stream Más bien de reacciones Que de juego Y estos días He metido un montón De ahorita jugando Y me estoy divirtiendo Un montón A solo Así que va a ver Directo lo loco Y recuerden que Tenemos PMPL Américas Este fin de semana Eso si les quería decir Siga Mate Reviente 14 kills Con 80 Vivos Que locura Y va a la parte Donde les decía Que si Uy Que cantidad De gente Que hay Boludo Esto es como En el servidor Árabe Los edificios Que están acá Al lado de la escuela Es como Un 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 evento Más Boludo Tengo mi matecito Acá Para disfrutar De Raidin Está todo Espectacularmente Preparado Tarde de reacción Es loco Espero que les disfruten Que les guste Ahora Lo que no sé Yo Si alguien sabe Me puede dejar Ahí en los comentarios Si el iPad Que usa él Es el iPad Pro 2023 No sé cuál es La última De las Pro De las grandes La chipset M2 O es la mini Porque yo Ahí veo Y parece bastante Chica la tablet Boludo AKM y UMP A ver ¿Ves que hay Muchos squad Ese cayó Y murió De una O sea Ese loco Es de otro squad Hay otro squad Abajo Hay un squad Que también está Al lado En el otro edificio Que bien Boludo Mucha veto Mucha molo Y full rush Nada de campear Nada de esperar ¿Se lo robaron? Se lo robaron Me parece Ahí tenían los 43 Boludo Deto quemada Hasta el último Del último Creo que Lo explotó antes Lo siente Lo siente La derecha Que se está curando Con vendas Está en el cuartito Está en el cuartito Bien Poniendo Primera persona No lo he visto Tanto Rullar con Primera persona Riding Se ve que ahora Lo está utilizando Un poquito más Mucha gente Lo usa En estos edificios Y en estos lugares Conviene muchas veces Rullar en primera persona Porque Las paredes Te suelen tapar En cambio Cuando pones Primera persona No pasa eso Tu personaje Te suele tapar A veces en tercera Tírese a Riding Juegue Demuestre Esperando un poco Porque sabe Que está bastante Jodido Bien Listo Hasta el último De lo que puede calentarse Otra de Tomás Tiene que pegar Tiene que pegar ¿De dónde saca tanto? ¡Uy! ¡Ay! Complicado acá Tiene que salir Tiene que salir Bueno Me la cortó justo Se ve que Salía nomás Y volvía a entrar ¿Y estos? Mandamos de nuevo Se full lootea Ahora sí está agarrando Las armas que yo les decía ¿La mira por 8 La llevo o no? Bien Esto es lo que les decía yo Teniendo una mira por 8 ¿Ah? ¿Era una caja eso? Sí, ¿no? 22 kills Pone, eh La pone, la pone La pone, la pone La pone, la pone A ver si puedo agarrar alguna Bien Molos Molos Las molos Las usa tan bien Boludo La molos Tiene lo bueno Que A ver Lo malo de las molos Es que muchas veces Pegas donde está el personaje El enemigo Y si se mueve un poco No le pega Esa es la parte de la previa A ver Después sigo hablando de eso Mira Conecto a uno con molos ahí ¿Otro majo? No sé si no Aquí otro majo Le dio la kill No lo bajo, eh Qué bien Qué bien que juega este animal Boludo La esperó perfecta Es que esta arma también En edificios a corta distancia Te debe reventar Boludo Cambia la MG3 Uff Esta combinación de armas Letal Completamente Porque también tenés la larga distancia Con ambas armas tenés larga distancia Lo que le decía de las frags Obviamente la frag te revienta Pero lo que tiene de bueno la molo Si bien tiene eso malo Que les decía Que muchas veces por ahí No te suele conectar Si se mueve el personaje o sale Eh Podés hacer El freno del rugeo Uff Podés frenar el rugeo muy fácilmente Una molo ahí en la puerta Te podés llegar a recuperar vos Como estás haciendo ahora Y con una molo ahí Bancás No se van a meter Esta la hace siempre Este animal Conecta Salta Se le vino por acá Muy 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 Bueno Muy bueno 27 kills Quedan 20 enemigos todavía Limpia toda la parte de edificios No sé si todavía Tenete alguna mire en el inventario No sé si todavía Le queda Gente que puede llegar a revivir A esta En este momento de la partida Vamos a tomarnos otro matecito Llévala por 8 Mantiene la por 8 ahí Bueno ahora cambio de armas A ver que agarró M4 Bien M4 últimamente estuvimos ahí comprobando El mito de realidad Estuvimos haciendo directo sobre la Sobre la escra L Que tan Que tan mejor es que la M4 En el daño Si conviene Pero ¿Cómo querido? Y la verdad que está buena La escra L Está buena Tiene sus 3 puntitos de daño más Que Por bala O sea Es mucho daño Eso es mucho daño Son 2 puntitos a la cabeza Me parece Así que La gente que sea buena O sea Le conviene la escra L Ahora si sos Ahí tranqui Te cuesta un poquito El control de retroceso Y todo Andá nomás Uy ¿A dónde te va? ¿A dónde te va? Mirá con chaleco del 1 Va boludo Ahora si ya Full 3 Bueno no Cerrando un poquito de zona 16 15 vivos O sea 15 enemigos Tiene uno ahí en la ventanita No sé si lo vio Ay Bándole A ver si lo puede Uy No lo va a poder robar Ahí falló un poquito Mirá Mirá que está piquiando ahí ¿Lo ven no? Excellent work Querido Excellent work Piqueo por una ventana Y por el otro Y ahora rugea con la habilidad Guarda que puede haber más gente Y por ahí ¿Eh? Ah bueno Ah bueno Bueno Se arregaló saltando Nunca hagan eso chicos Separen por favor Los botones de salto Con el de parkour Fundamental que hagan eso Para empezar a mejorar A ver Uff Lo agarro justo No Que bien Boludo Se quema No le importa Viene rugea y gana Viene rugea y gana El loco riding 32 kills chicos 11 enemigos vivos Sigue avanzando Vamos a tomarnos otro mate Me hago piss Full tricky todavía A ver A ver A ver A ver Si les está gustando La rating Si les está gustando La reacción No se olviden De dejar su me gusta Ahí Se agradece un montón A si sirve muchísimo Es una boludez Para ustedes Dejar un me gusta Y a nosotros Los creadores de contenido De verdad Nos cambia un montón Porque nos da mucho más alcance En los videos Nos apoyan un montón Sé que suelo ser pesado A veces Sobre todo en los directos Pero fuera de joda Ayuda mucho Su comentario Ayuda mucho Su Su reacción ahí Para que haya ahí Una interacción linda En el video Y se vaya recomendando Con toda la gente Que está viendo el video Ya sea en Facebook Como en Youtube Gente usa por allá Encima tiene Seis dedos En una tablet Full rotación El control de retroceso Que tiene también Es muy bueno Si lo veo jugando Casi siempre Con miras del 3 o 6 reducida Eso es La mira por 4 No la suelo usar tanto Y tampoco suele Tapear mucho Estilo Estar jugando con una M16 O algún DMR No lo he visto Jugar mucho Así es un jugador Más de M4 M4 es el arma Digamos preferida Para distancia Y después usa muchas De estas Armas a corta distancia UMP DBS MG3 Armas digamos Que funcionan muy bien Y que Para el solo Versus squad Nada Para tener Tantas balas Es fundamental Yo creo que una de las cosas Que Yo creo que una de las cosas Que más destaco De Raiden Sobre todo En este último tiempo Todo lo que ha mejorado Con las utilidades Detos Molos Bueno humos No Porque no usa tanto humo Sobre todo Si usa humo Es más que todo En el competitivo Jugando en squad Pero Lo que ha mejorado O por lo menos La calidad de kills Que está haciendo Con utilidades Es Una locura Gente acá Entra en borde De zona Ojo Uno por un lado Viene Entra Uy que difícil Que difícil Que animal Que animal Lo que juega este tipo Dale pa Dale que podés No como se confundió ese Que bien Boludo Treinta y nueve Bajas Treinta y nueve Bajas Rompe el récord Rompe 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 ¿O no? Rompe el récord ¿O no? Unas famas ahí ¿No la piqueó? Está concentradísimo O sea Habla mucho Con la lengua La 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 Se maneco ¿Y ahora qué parte está acá? Ah Suele ocurrir No Que hijo de No podés Huevear así Ah es el último Es el último No 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 Matalo Míralo este Bueno eso también pasa mucho Con él Pasa mucho con él Este tipo de cosas 42 Kills Gente Pasa mucho también Que los últimos Suelen ser también Seguidores Porque todas las partidas Son sacadas de directos Que hace él en Facebook Así que nada gente Llegamos hasta acá 42 kills En el modo Halloween En el modo de ¿Cómo se llaman esto? De zombies Espero que les haya gustado Ya saben Si les gusta Pueden dejar su me gusta Voy a dejar en la descripción El canal de él Para que lo sigan El que no lo siga Y nada loquitos Yo voy cortando por acá Y nos vemos en un próximo video O directo